En esta sesión vamos a ver cómo se puede realizar un nivel de un proyecto con una integración básica de elementos. Veremos cómo obtener los recursos desde el marketplace hasta generar incluso unas interacciones dentro del nivel. En primero vamos a ver cómo descargar uno de los proyectos gratuitos que será la base de contenidos de nuestro proyecto. Crearemos componentes de diferentes tipos para formar un nivel básico, desde componentes de iluminación, componentes de jugador, hasta integrar algunos elementos del contenido descargado de marketplace. El siguiente paso será componer una escena con todos los elementos posibles y conocer las herramientas de transformación básicas de estos para generar un entorno. Tras la geometría vamos a determinar una iluminación ambiental suficientemente realista para que todos los elementos se observen de una forma muy natural. Para finalizar, algunos de los elementos del proyecto serán interactivos. Conoceremos la forma en cómo es posible configurar los blueprints para definir el comportamiento de actores dentro de nuestro juego.